Muy buenos días, amiguitos. Estamos en la sección de Parasitología. Hoy en este día les presentaré a Monesia. Monesia es este bello parásito. Veanlo en toda su extensión. ¿Ya lo vieron? Monesia, este parásito, fue aislado de... De un puerco, de un puerco. Muy bien, este parásito nos midió 5 metros. Aunque en Doctor House salió uno que no era Monesia, pero era Ascaris, midió 8 metros. Aunque el récord era 18 metros. Monesia, como podemos ver, es muy largo. A diferencia de Monesia, gracias asistente, tenemos Ascaris. Vean Ascaris. No habrá Ascaris. Muy bien. Aquí está Ascaris. Huele feo a Ascaris. Dicen que las hembras producen unos huevecillos que aún están vivos. Eso fue todo por hoy en la sección de Parasitología. Gracias. 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 Gracias.